Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear o a restablecer este teléfono marca Alcatel, el modelo es el 5059, lo vamos a resetear para dejarlo a su estado original, ya que este teléfono hoy en día está muy lento, todo se traba, ciertas aplicaciones no abren o en ocasiones me aparecen aquí mensajes de errores donde indica que las aplicaciones se han detenido. Lo que vamos a hacer, vamos a resetearlo para que se restablezca. Este procedimiento lógicamente va a corregir muchos errores en su teléfono, pero también gente este procedimiento va a borrar toda su información, tengan sus precauciones, se va a borrar y no podrá recuperarse nada de su información. Bueno, si no les interesa nada y quieren seguir con el procedimiento, vamos a entrar aquí a menú, entramos a ajustes, vamos a bajar hasta la parte de abajo, entramos a sistema y vamos a ubicar una opción que se llama restablecer. Vamos a entrar a la opción restablecer datos de fábrica, es decir, el teléfono quede como nuevo, así como cuando lo adquirieron la primera vez. Bajamos, tocamos en reiniciar teléfono, le damos aquí en borrar todo y listo gente. En unos segundos el teléfono se va a apagar y se va a restaurar a su estado original, corrigiendo errores, va a quitar virus y desprogramaciones, va a quedar sin errores. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, no olviden darle un like al video. Si o me olvidaba, al hacerlo de esta manera, jamás de los jamases, su teléfono se les va a bloquear con la cuenta de Goolre, lo pueden hacer con toda la confianza del mundo. Bueno gente, ánimo y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!